¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal Y bueno, nada, comentaros que bueno, como ya os pregunté por stories Que si os gustaría un blog en el que os enseñara pues que como cuando salgo fuera Está cayendo la de Dios Daniel, saluda por favor Pues bien, como os iba diciendo, como ya os pregunté por stories Si os gustaría ver un blog ya que salíamos fuera y hemos venido a un pueblecito así de montaña y tal Si os gustaría pues ver un poco, para guiaros un poco si salís fuera de casa Que podéis pues comer, intentar, bueno, que como así de que sea más saludable Para que veáis que aunque salgáis fuera podéis seguir comiendo saludable y podéis seguir comiendo bien A ver, también os voy a decir, algún caprichito caerá y es normal y no pasa absolutamente nada Si vuestra manera de comer o vuestra dieta, por llamarlo de alguna manera, entre semana y durante el mayor tiempo Es buena y es saludable, entonces no os tenéis que sentir culpables Si os apetece un pastelito, os queréis comer cualquier otra cosa, no pasa absolutamente nada Entonces, lo que os iba a decir, estamos en Masroure Bay Se llama así, ¿vale? Es una masía en plena montaña, está en Girona Está en Tortellá, que es el pueblo, se llama así Y es preciosa Ahora os voy a hacer un room tour para que veáis porque es súper chula Bueno, no es una habitación, es una suite Y bueno, esto ya se lo regalé a Dani Ya que hace poco, en octubre hicimos seis años Y lo, bueno, pues era el regalo que tenía para él, bueno, para los dos Así que nada, os voy a empezar el room tour porque es preciosa, pero preciosa Ahí va Mirad, primero de todo, aquí veis estas escaleritas Que hay una terraza, esto es la terraza Que es una terraza privada, ¿vale? O sea, esta terraza la disfrutas si alquilas, bueno, si pagas la suite Tienes esta terracita también para ti ¿Veis? Con un mini balcón, ahí tienes la puerta para cerrar Y mirad esto Estos son ya, nada más entrar estas vistas ¿Vale? Entonces subéis por aquí, ti, 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 ti Entráis, esto es la puerta Y empezamos Atención a esto, os voy a hacer algo así rápido Para que veáis, bueno, Dani está ahí sentado ¿Vale? O sea, es preciosa porque es rústica y es súper bonita Entonces mirad, ¿veis? Aquí un sillón, además todo decorado Con madera, moqueta Súper cuidado, todo muy limpio La atención, la mujer que nos ha atendido Muy maja, o sea Está lloviendo y ya nos ha traído Un paraguas rapidísimo Nos ha hecho aparcar el coche para que no nos mojáramos Una atención súper buena Mirad todas las vistas, las cristaleras que tiene Mirad qué chulo Mirad ahí, no sé si se ve bien Sí, mirad Ahí hay una piscina Tienen piscina Lógicamente ahora no se va a usar Pero No, pero cómo se va allá Hombre, yo creo que no Aunque eso va muy bien para la salud también Para el sistema inmune El frío ¿Veis? Mirad Nos ha hecho un día un poquito así Feo, pero bueno Aquí también es un balconcito Es que lo tienen todo muy cuidado Muy, 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 muy cuidado Entonces esto pues ¿Veis? La cristalera Súper bonita Y bueno, pues nada Tenemos aquí una mesita Que nos han dado un vino de bienvenida Un regalito para los dos Y Mirad La mesita Aquí tenemos como una salita de estar ¿Veis? Es que está cuidado todo al mínimo detalle Mirad qué sofás Es todo súper chulo Dani registrándose Que nos tenemos que registrar Otro sofá inmenso Con unos cojines inmensos Me encantan Un mueble aquí con la tele Que también es escritorio La estufita Con la leña Es una estufa de estas Más antigua Mirad qué chulo La cama Enorme King size Una cama enorme Me encanta Es todo decorado como así antiguo Es que es súper bonito Un sillón La calefacción Mirad qué bonito Es que es súper chulo Y mirad La cama Con su cristalera Es que es increíble Despertarse aquí Es impresionante Mañana os lo diré Mirad Con más vistas Mirad qué lámpara Y el baúl Súper bonito Los armarios Que son gigantes Enormes Mirad el techo Todo está así Todo el techo es así Luego aquí también tenemos la zona así como Porque aquí normalmente nos ha dicho Que también vienen muchas familias Para mucha gente Porque aquí realmente cabes Hay un montón de espacio Los sofás también son sofá camas Entonces dice que se vienen aquí en verano Como 15 días o así Y tienen pues mira Tienen hasta entretenimiento Libros Todos los libros ¿Veis? Luego aquí tienen juegos Mirad Tienen un ajedrez Tienen el trivial Tienen bueno Varios juegos Tienen libros Para leer Mira para estudiar inglés Todo completo Revistas Mirad Es que Muy chulo Y bueno Ahora pasamos al baño Que es una monada Mirad qué bonito El baño El vc ¿Ves? Un secador Papel de bate Revistas Para entretenerte Luego mirad Bueno aquí nos han dejado Las toallas La estufa Mirad qué bonito Mirad qué chulo El baño Es que es todo Me encanta Y luego aquí Que está la ducha Es enorme No se aprecia realmente Pero es bastante grande La ducha Y luego esto Que me encanta también Que lo he visto Es la primera vez que lo veo No lo había visto nunca Mirad Qué cosa más bonita Para poner velas Es que es una pasada Y ahora ya la cocina Mirad Que es una monada también Os hago así una vista rápida Mirad Qué chula Es que es muy acogedor todo Me gusta por eso Así que nada Bueno Ya os hemos enseñado un poquito Dónde vamos a estar Y pues Ahora pensaremos a ver qué hacer Porque con este tiempo No sé qué se nos ha ocurrido Supongo que iremos a ver algún pueblo O algo así Que esté por aquí cerca Visitar un poco Porque realmente vamos a comer Y cenar aquí Entonces mañana Como nos entra el desayuno Ya desayunamos aquí Y comeremos fuera Porque ya nos tendremos que ir Así que nada Ahora Ahora os vamos enseñando Un poquito lo que vemos Ahora Os voy a enseñar Porque como os voy a enseñar Todo lo que voy a comer Lo que voy a picar ahora Porque hemos llegado Solo a las 11 y media Y nos hemos desayunado Y nos hemos traído cosas Y mirad Me voy a hacer Dos tostadas Bueno una tostada o dos No sé De este Que en teoría Yo tengo mi pan de trigo sarraceno Porque yo no como trigo Pero como ahora no tengo El Dani come este Que es de espelta integral Este pan Pues bueno Dentro de lo que cabe Pues no está mal Para un día puntual Que no tengo otra cosa Pues me voy a hacer una tostada De estas Y el Dani va a picar Estas patatas Que ya os enseñé En el otro vídeo Del Mercadona Que son los triángulos De maíz Pues eso Me haré una tostadita O dos de estas Con un aguacate Que me he traído Y me he traído Unas especias Que me voy a poner No esto no Me voy a poner un poquito De cebolla en polvo Y bueno Aceite que hay allí Un poquito de limón Que también he traído Un poco de limón Que está ahí Un poquito de limón Hemos traído algo de fruta Y algo de verdura Y ya está Me haré Pues es una tostadita Y ya está Algo de fruta A lo mejor un plátano O unos arándanos A lo mejor un plátano O unos arándanos Y ya está Por picar algo Antes de irnos Hasta la hora de comer Así que eso es lo que voy a hacer Pues mirad Ahora os vamos a enseñar Un poquito La parte de fuera A ver Está lloviendo Pero os lo enseño Estamos dando una vueltecilla Mirad Estas son unas hamacas Y aquí tienen la piscina Es increíble Las vistas que tiene Impresionantes La montaña Todo verde Increíble Ahora estamos en el pueblo De Tortella Que es donde está nuestra masía Lo que pasa es que nuestra masía Está más alejada Y ahora estamos justo En el mismo pueblo Pueblo Y ahora os enseñamos cositas Mirad Hemos venido a ver El centro histórico Esta es la iglesia Del pueblo Este es el ayuntamiento Es un pueblo muy sencillito Tampoco tiene Una cosa Esta es la plaza Del mercat La plaza del mercado Algo muy curioso Es que las luces De todo el pueblo Son cucharas Pone eso Que a finales del siglo XVIII La industria Y el comercio Bueno Convertieron Tortella Pues eso En una de las industrias Más importantes En la que fabricaban Pues eso Cucharas de madera Por eso supongo Que tienen Todas las luces Así en cucharas Mirad Esto es como la zona Para jugar Para los niños Zona infantil El campo de fútbol Ahí el parque Con los columpios Es impresionante Qué lujo Tener esto Para tus hijos Bueno y para ti Mirad ahí al fondo No sé si se ve bien Voy a hacer un poco de zoom También tiene la zona Como para hacer gimnasia Mirad Para hacer deporte Tiene Veis Allí como para hacer flexiones Para hacer bici Estamos en Besalú ahora Os estamos enseñando El pueblo de Besalú Daniel explica Que acabas de hacer Bueno Ahora Tanto que os decía Os acordáis Lo del caprichito Que os decía Pues ya ha caído El caprichito Atención Pero esto es más que un caprichito Sí Demasiado Yo creo que los vamos a tener Que repartir Atención Son magdalenas artesanas Que yo lógicamente Una probaré O probaré un poquito de caga Había O te comprabas una ¿Por cuánto? Dos cincuenta Por dos cincuenta O comprabas seis Por doce Doce cincuenta Doce cincuenta Que ha hecho Daniel Coger las seis Pero bueno Pero bueno Sí Podía haber cogido una Que no me la voy a comer Todas hoy No claro Se pueden congelar Mirad lo que hemos encontrado En esta carnicería Tienen una máquina expendedora Que esto lo grabó Porque me resulta Bastante interesante Porque estas Normalmente las máquinas expendedoras Suelen ser de comida basura Pero esto Mirad lo que tiene Además Tiene carne De la carnicería Por si te quedas sin carne Mirad Salchichas Hamburguesas Butifarras Muy interesante Sí, sí Pues vamos a enseñar Lo que vamos a comer Que hoy comemos aquí Para ahorrar un poco Ya que esto tiene cocina Pues aprovechamos Estos son unos espirales De harina de lenteja Que son los que venden En Mercadona Y nada Les hemos echado Un poquito de tomate Atún Y le hemos puesto Un poquito de especias Que les he echado Ajo en polvo Y albahaca Para que le den así Más saborcillo Que la pasta A mí con Con albahaca Me encanta Y nada Esto Esto es nuestra comida De hoy Que como veis Es rápido Y ya Y la harina Es una harina Pues buena No es una harina De trigo Es harina de lenteja Así que A comer Y de postre Una manzanita Y un plátano Pues bueno Ya hemos acabado De comer Que nos hemos quedado Súper llenos Y ahora Os lo voy a enseñar Para que veáis Que no hace falta Y salís fuera A comer todo Súper 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 Saludable Que de vez en cuando También me gusta Darme algún caprichito Bueno Este caprichito Ya habéis visto Que es más de Dani Que mío Pero Yo probaré algún trocito O bueno Ya veré Una entera No me voy a comer Porque son gigantes Ahora las vamos a enseñar Pero un trocito De cada Así O mientras se las va comiendo Bueno no se va a comer Todas ahora Pero que Os las vamos a enseñar Me va a costar Comerme una Es que son gigantes Son madalenas enormes Pues mirar Hemos cogido Esta es madalena Normal con limón Esta es la de turrón ¿Verdad? Esta de aquí es la de turrón Sí Que es Esta madalena Solo la hacen Dos veces al año Porque No sé por qué Pero la hacen dos veces al año Supongo que ahora para navidades Y luego no sé Esta es de Chocolate Sí Esta de chocolate Con nueces Esta de chocolate Y crema Muero De amor Y esta de chocolate blanco Que esta es súper fan el Dani Así que nada Vamos a probarlas A ver qué tal están Bueno pues ya hemos llegado a casa Hace un ratillo Y nada Lo que hemos hecho Bueno No hemos podido grabar nada Porque estaba lloviendo un montón Estaba diluviando Y no podíamos sacar la cámara Porque si no Se estropea y se rompe Y no podíamos Nada Hemos estado mirando tiendecillas Hemos estado en Olot Y que mañana ya iremos O sea que a lo mejor mañana También es que se ha hecho muy pronto de noche Y tampoco se puede grabar O sea que A ver si mañana Mejora un poco el tiempo O aunque sea Bueno de día se verá Grabaremos ya mañana un poquito de Olot Hemos estado viendo tiendas y tal Y ahora para cenar Ahora os vamos a enseñar Lo que vamos a cenar Lo que hemos hecho Es que nos hemos pasado por Mercadona Y hemos comprado unas gambitas Y unos mejillones Y nosotros ya habíamos traído Bueno Un poco de pimiento Patatas y eso Y las hemos hecho al vapor Entonces Nada Os enseñamos lo que vamos a cenar Aquí tenemos Veis las verduritas al vapor El pimiento La zanahoria Patata Bueno pimiento rojo Pimiento verde Patata y zanahoria Todo esto al vapor Que luego le echaremos Un poquito de aceite Y un poquito de sal Luego las gambas A la plancha Con un poquito de ajo y perejil Y el platazo de mejillones Rico rico Que tiene una pinta Que no veas Nos hemos hecho al vapor Les echaremos un poquito de limón Y un poquito de ajo y perejil Que tenemos allí también Y nada Esta es nuestra cena Ya veis que Súper sencilla Fácil Sana además Y baratita Así que nada A cenar Buenos días Hoy es domingo Son las 10 de la mañana Y bueno yo me he despertado Hace bastante rato Porque a las 8 o así Ya no podía dormir más No nos acostamos Tampoco muy tarde Pero Pero yo es que Tampoco os he oído dormir Muchísimo Muchísimo Y nada Me he despertado a las 8 Y he dicho Bueno me voy a dar una duchita Y nada Ahora Dani se está duchando Así que Bueno Nos han traído ahora el desayuno Que ahora os enseñaremos Porque nos entraba el desayuno Y lo bueno es que Nos lo traen aquí A la suite Y nosotros aquí Pues nos lo preparamos Ahora os enseñamos Buen día Esto es lo que nos han puesto De desayuno La verdad es que Es un desayuno Bastante Bastante completo Pero Hay cosas que Yo no puedo comer Pero bueno No debo comer Más bien Mira os enseño Nos han puesto Bueno primero Tostadas Que nos han traído el pan Y nosotros lo hemos tostado Tostadas Nos han traído las naranjas Y hemos hecho un zumo de naranja Que esto sí Esto me encanta Tengo unas ganas Después para las tostadas Mermeladas Dos tipos de mermeladas No sé de qué serán Esta melocotono naranja Y esta fresa O frambuesa O algo así Y aquí nos han puesto Pues mirad Dos de mantequilla Y después bueno Azúcares Nos hemos hecho dos cafés Ya que Tienen Máquina de Nespresso Nos han traído las cápsulas Y nos hemos hecho dos cafés Yo me comeré un yogur natural ¡Chachán! Dos cruzanes Que no creo que me lo coma Pero bueno Leche Para los cafés Un plátano Y un kiwi Que esto sí que Seguramente me lo coma Y una tabla de embutidos Para las tostadas Jamoncito Queso Un salchichón O un fuet O algo así Con tomate Y el aceite Que ahora también tenemos aquí Pues ahora estamos en los palets Dan Bass Que es otro pueblecito Porque hemos ido a Olot Pero como ayer ya estuvimos Y eso Además está todo cerrado Y no podemos grabar Tampoco gran cosa Y ahora os vamos a enseñar Este pueblecito un poco Que aún nos llueve Un poco Rollos Pero no podemos hacer otra cosa Así que Lo poco que podamos grabar Os enseñaremos un poco El pueblecito Que es muy pequeño Pero es así medieval Y antiguo Y está chulo Así que ahora os vamos enseñando Ya hemos llegado a casa Y nada Pues al final No hemos comido fuera Porque hemos acabado muy tarde De desayunar Y ya eran las 11 o así Y no teníamos Bueno además que hemos comido un montón No teníamos hambre O sea que ya hemos venido Bueno hemos visitado algunos pueblecitos Como habéis visto Y de momento no hemos comido nada más A lo mejor quizá dentro de un rato Ya comemos algo Ya casi que cenamos Ya por la noche Porque no tenemos hambre Y no nos vamos a forzar a comer Porque si no tienes hambre Mejor no forzar Así que Nada Me despido ya aquí de este vlog Y bueno Espero que os haya gustado Os he enseñado un poquito así Lo que he comido fuera Hoy os quería enseñar Porque nuestra idea era Ir a algún restaurante a comer Os quería enseñar Lo que a lo mejor Pues eso Me podía pedir Según la carta Pues más o menos adaptar Mi manera de comer a la carta Pero claro Como al final no hemos comido Pues no os puedo enseñar nada Así que eso Bueno Si algún otro fin de semana O cuando nos vayamos de vacaciones O algún puente O lo que sea Nos vamos fuera Pues ya os enseñaré Si os ha gustado este vídeo O os gustan los vlogs O algunos vídeos así Tipo pues eso Más caseros O más de ver Más o menos pues eso Tipo vlogs Pues me lo decís Me lo dejáis en comentarios Y bueno Nada Si os ha gustado Darle a like Me lo hacéis saber Dándole al like Y nada Si no estáis suscritos aún Pues suscribiros Así que Nada más Espero Veros prontito Y nada Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete al canal!